Y estoy muy feliz de que nos esté acompañando ya sea a través de su televisión, de su televisión de tubo o de su televisión de 90 pulgadas y a través de las redes sociales de Televisa y de Guachapuri. Y me llena de orgullo, mi corazón está a punto de explotar porque estoy muy feliz de que nos esté acompañando en esta tardecita más. No recuerdo si me presenté, si no, pues mi nombre es Emilio Veró y pues vamos a darle el bebé del espacio del Guachapuri. Ya saben, yo no puedo entrar solo. El chico de Guaymas no entra solo al Guachapuri. Tiene que acompañado de su fiel escudero y una persona que me complementa bastante en mi corazón y en otras cositas, el presidente del reino mágico, erótico y bebello de Guatabampo, Pedro Valdés. Ese soy yo. Recuerden, Guatabampo, un reino que no deben de pasar. Bueno, sí, siempre se lo pasan porque muchos ni saben qué queda después de Navajua. Es nada, ¿no? El fin del mundo. Deberíamos de contar por qué el pueblo erótico de Guatabampo. Uy, ¿crees que sea prudente? Yo digo que es prudente antes de entrar directamente al tema con nuestro invitado. No digas nombres nomás, por favor. A la gente. El año pasado, sí, 2023, el día del grito, o sea, el día 15 de septiembre, pues el presidente de allá de Guatabampo resultó de equivocarse un poquito al momento de decir el viva pueblo heroico de Guatabampo. Porque sí, allá es donde nació, se crió y pues vivió una buena parte el presidente Álvaro Obregón salido. Por algo heroico, ¿no? Pero en vez de decir heroico, dijo erótico. Y ya pues toda la gente de México y también de Estados Unidos, o sea, claro, y no sé si de Latinoamérica, por medio de TikTok, por medio de otras plataformas, de pues los, ¿cómo se llama? Los medios masivos de comunicación. Digo, llegó a cadena nacional. Pues todos se enteraron de que Guatabampo, o sea, se hizo meme. Vaya, o sea, todos dijeron, ah, pues el pueblo erótico. Y ya pues queda el pueblo erótico de Guatabampo. Y yo le digo el reino erótico de Guatabampo. Igual es bello, tiene... Bueno, así de que no. Es bello y tiene muchas cosas que ofrecen. Pues tiene su mar, tiene su mar. La verdad que es uno de los mejores mares que recomiendo visitar. La playa de Guatabampito. Pero bueno, Pedro, hay que callarnos un ratito porque tenemos que dar la introducción al invitado del día de hoy. Uy. Porque vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de cine. De las estrellas. De las estrellas, básicamente, del canal de las estrellas. Vamos a hablar de cómo se hace una producción, de cómo se guioniza, de cómo se escribe, cómo se actúa. Todo eso vamos a tener en un brebaje cultural el día de hoy. Exactamente. Con Guachapori, con Emilio Verón y Pedro Valdés. Con nosotros nos acompaña justamente un actor, director y escritor de teatro, entre, me imagino, muchísimas otras cosas más, pero si no, no vamos a terminar nunca. De teatro y cine, Marcos Maitorena. Bienvenido, Marcos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué padre la presentación. Gracias, gracias. Más o menos no le creo. Me hubiera gustado decirte que la preparamos, pero fue improvisada en el momento. No, sí te creo, sí. Pero nosotros reconociéndote siempre y obviamente te estudiamos para poder platicar contigo esta vez. Te hicimos hecho ya una, ¿cómo se llama? Una página en Wikipedia. ¿A poco sí? No, qué bueno, sí me hace falta. Oye, sí. ¿Cuántos años ya de trayectoria, Marcos? 22. ¿22? ¿Cuántos años tienes? 43. ¿43 años? No, 40. No, 40. Muchísimo de 42, ¿sí me han dicho? ¿Nerto? No, yo te he ido de 30. Ah, muchas gracias. Qué amable. Oye, estando en teatro, estando en cine también, ¿cómo te llegan las oportunidades? No, no quiero preguntar como tal el cómo empezaste, pero sí el cómo transicionas de, o qué era lo primero que tú querías hacer. No sé si querías actuar, no sé si querías estar, simplemente ser parte de una producción o escribir directamente, pero ¿cómo te llegan las primeras oportunidades? Yo desde Morrito siempre jugaba, que hacía películas, que hacía... Teatro no tenía los referentes tan cercanos. Una vez que me llevaron a ver Blancanieves, que fue la primera obra de teatro, que fue en el Teatro de Milena de Sobeldía, y tenía el referente del teatro por mi abuela, porque estudiaba escultura, pinturas, era muy hiperactivo y se la llevaba ahí, siempre en el museo. Entonces, cuando pasábamos, yo decía, ¿qué es eso? Le decían, porque abrían las puertas de pronto. Y me decía, ah, es que es el Teatro de Milena, y adentro se está presentando la maestra de Milena de Sobeldía. Se escuchó el coro, y yo me emocioné y dije, yo algún día voy a trabajar ahí. Y ya después en la casa, pues yo salía y jugaba con mis compañeritos vecinos, siempre decía, como que tú eres la mamá, tú eres... Y luego, desde entonces, ya como que el género no me interesaba, porque al niño lo ponían la mamá y así, o sea, no había problema. Y te seguían en el rollo. Y me seguían en el rollo, y toca la puerta, no, la puerta está allá, y así, ¿no? Y me seguían en el rollo, siempre fui muy mandón, todavía un poquito. ¿Desde ahí tuviste como que tu rol de ser director? Pues, sí, yo no sabía qué era eso. Yo simplemente era como que quería que se viera bien la novela que estamos haciendo, ¿no? Era lo único que yo quería, sí. Y pues lo clásico de que los carritos, pero empezamos con los carritos y terminamos ya haciendo, en realidad, todo ahí, ¿no? Una obra. Sí, así es. ¿Y tu mamá, tu papá, no te decían algo de, oye, ¿tienes madera para esto o algo así? No, no para nada. Mi mamá lo que sí me llegó a decir una vez fue como de que si quieres vivir bien, no hagas esto, sí. Ella no se dedicaba a esto, ella fue bailarina de folclore, se presentó en el Teatro Collado en Guadalajara en su tiempo y todo eso, pero no se dedicaba lleno a eso, ella era más de casa. Pero también, o sea, estaba de algún modo relacionado con el arte también, con la danza. Sí, mi mamá, pues ya falleció, ella era muy artista, muy actriz, por ejemplo, era muy, yo siempre he dicho que las mujeres son histriónicas más que el hombre. Últimamente se está viviendo con las mismas redes sociales y todo eso que el hombre es más histriónico. ¿A qué me refiero con eso? Son más para afuera. Antes normalmente tú, el hombre siempre, su actitud era la misma, ¿no? Siempre era como que estar aquí quieto, ¿no? Y si estaba emocionado estaba aquí, si estaba feliz estaba aquí, estaba triste estaba aquí. Y la mujer, siempre lo he dicho, si es tímida, se nota que, ¿no? Hay una postura. Si es extrovertida, se nota, pues. Entonces, es histriónica. Mi mamá era muy histriónica. Los regaños eran muy fascinantes. Te llegaban, te pegaban. Me pegó poco, porque después yo descubrí que, hablando del pueblo erótico, descubrí que me daba risa los golpes y de pronto empecé a disfrutarlos. No, no es algo, no estoy declarándome como sabemos. Ajá, y tú y yo te iba a decir, eso es una, bueno, ajá, sí. No, en ese momento fue como que un escape, como que decía yo, pues mejor me río de llorar, mejor me río. Y después como que ya dejó de disfrutarlo, dijo, no, pues no le hacen, ya no. Ya no le voy a parar. Así es. ¿Eres muy sentimental? Sí, soy muy sensible. Y sentimental también, sí, 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 sí. Te pregunto por el, cómo el artista genera, o sea, o crea un personaje, o crea su trabajo a raíz de sus sentimientos, pues, incluso de vivencias en el pasado o algo así. Ajá, exacto. Por supuesto, sí. Yo soy muy partidario de que todo es parte de ti, todo surge de ti, ¿no? De hecho, hablando ahorita, estamos montando una obra de teatro y a mis actores les he dicho, yo quiero que surja de ustedes el personaje. O sea, muchas veces se dice, no, que Meryl Streep es muy diferente en cada personaje y que fulano de tal es muy diferente. No existe eso. Para mí, con todo respeto, todas las posturas que tengan mis otros compañeros, para mí todo parte de ti. Meryl Streep es diferente porque le ponen una peluca, porque le ponen un maquillaje, porque le ponen, y ella también hace un trabajo de voz y todo este rollo, pero surge parte de ella, surge de ella. Como dice Walker, Christopher Walker. Yo creo que Pedro, a lo mejor ya lo ha dicho. Lo mejor lo ha dicho. A lo mejor, Christopher Walker, que dice, ¿de quién otra persona voy a hablar si de quien me conozco soy yo? Entonces, yo tengo muchas cosas que decir. Como decía Carlos Monsiváis, los temperamentos subterráneos que están ahí emergen, y el teatro es un buen pretexto para que emerjan esos temperamentos subterráneos. ¿Y cómo se lo transmites a tus, en este caso, a tus actores cuando tú estás fungiendo como director o productor? ¿Cómo eso que tú creaste? Entonces, dices, hay un dicho muy conocido también, no sé quién lo dijo como tú, no soy tan letrado. Pedro lo dice. Yo lo dije. Que si quieres hacer que algo funcione, hazlo tú. Pero en este caso, que es de trabajo en equipo, es cómo mi visión o cómo tu visión a la hora de crear una obra de teatro la pueden crear otras personas a las que tú las diriges, pero no que tú necesariamente estés actuando. ¿Cómo lo transmites? Pues eso es lo interesante. Eso es lo que te amarra para este trabajo, porque obviamente son vivencias muy diferentes, sobre todo cuando estoy trabajando ahorita con actores que son muy jóvenes, que sus referentes son completamente distintos a mis referentes. Yo soy muy de ver cine mexicano de la época, de dorada, todo este rollo. Yo mis pasatiempos favoritos son ponerme a ver. Ahorita mismo, en lo que estaba esperándolos, me ponía a ver una biografía de misterios escándalos, de los actores y actrices de Hollywood de la época. Me gusta mucho todo eso, porque siempre pienso que el pasado a mí me abraza. Y los actores jóvenes, de pronto, pues tienen sus referentes muy distintos. ¿Y cómo le haces para eso? Pues hay una regla de oro en la dirección, que lo aprendí con Alberto Lomnitz en un curso que tomé con él, que dice, independientemente de que si seas bueno o no seas bueno, hay una regla básica, que es si un chino entra a ver una obra de teatro aquí en México y no entiende nada de español, pues de mexicano no, porque a veces ya estamos en nuestras palabras propias. Entre barrio y cosas de Estados Unidos, ya creamos en nuestro. Así es. Entonces, dice, la regla es que ese chino que entró le entienda simplemente por el trazo, como acomodaste las cosas, por cómo se alejó el actor, cómo se acercó el actor, cómo dijo, eso que le quede claro y que tenga una idea de que yo creo que aquí está pasando esta situación. Eso, de ahí parto yo. Entonces, ya como el actor aborde la propuesta que yo escribí, además, porque es muy difícil también, siento yo, trabajar con... Bueno, es fácil y difícil. Todo es polar. Trabajar con un director que aparte él escribió el texto y que más o menos se sabe y dice cómo quiere exactamente. Bueno, debe ser difícil para esa mente que no está dentro del director en decir, bueno, cómo te agarro, ¿no? Y pues es parte del show. Y lo padre es trabajar con personas que tengan disposición y que tengan su propia propuesta y que lleguen y te digan, pues yo lo veo así. ¿Te gusta? Tú, no. Entonces, ok, ¿no? Vamos a cambiarla. O sí me gusta. Vamos a darle por ahí. Eso para mí es ser artista. No nada más el chambista que saca la cosa. El que viene y te propone y te dice, yo creo que esto... Y déjame hablar contigo porque yo de verdad quiero convencerte de que esto está pasando aquí con el personaje y a lo mejor el director llega a decir, es verdad, o sea, yo no lo había visto. O a lo mejor tienes tanta gracia que, no, el talento para seducir al director es verdad. O sea, puede ser, vamos a darle por ahí. Y entonces ahí se hace esta sinergia interesante y nutres más al público. Y pues algo así, no sé si te respondí tú. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas es transmitirlo a lo mejor sin decirlo. Ajá, transmites con lo visual en sí. O sea, es lo que yo creo. Hablando del tema del chino, ¿no? Ajá, porque antes el cine era mudo, ¿no? Y ya, o sea, con las simples acciones que veías en la película, pues ya sabías qué onda. O sea, todo el mundo lo podía ver. Pero bueno, algo que tú dijiste, o sea, de que nutres, pues, ¿cómo se llama? Vas encaminando y todo. ¿Crees que el artista nace o se hace? Ay. Ay, qué bueno. Es que sí, es un temazo ese. Yo pienso que el artista nace. Uno ya trae el don, o sea, sabe si él va a actuar o se le facilita, no sé, hacer, no sé. O sea, digo, algo que dijiste ahorita de los regaños de tu mamá. Uy, ¿a mí? Mamá, o sea, si estás viendo esto, pues, vas a saber de esto, de que igual mis tías, que se ríen mucho de que una vez mi mamá me mandó a la frutería y le traje cosas que no. Las frutas, verduras que compré, me las aventó. Vieron mi cara y todo, terminé llorando. A como conté la anécdota esa, mis tías, pues, dicen, oye, lo dices igual. A como, o sea, lo que estás diciendo, reflejas cómo se vivió eso. Y es como que, ok, con eso que me cuentan es, yo puedo interpretar a mi mamá en una obra de teatro, yo puedo interpretarla, no sé, o sea, es como que el don que ya lo traigo, o sea, de que tengo el don para actuar, para protagonizar a un personaje. O sea, siento que yo, el artista, ella nace, pues. Sí. Sí, cenas, definitivamente. Sí, tienes cualidades, tienes ciertos talentos que hay que pulir a lo mejor. Que es importante, no estoy diciendo no estudien, ¿no? Es importante que estudien y que entren y que se preparen, ¿por qué? Porque hay muchas veces, como tú, por ejemplo, que nadie te diga, oye, yo creo que tú lo tienes y simplemente ahí se queda dormido y nunca lo pules y nunca esto, porque nos estamos perdiendo de grandes talentos que nunca llegamos a ver. Porque a lo mejor alguna vez se acercó y le dijeron, no, estás mal, ¿no? O porque simplemente no concordaba con cierta ideología, con el director, no sé, y ya se quedó como que, ah, bueno, pues no sirvo. No, entonces te metes a estudiar, te da unas herramientas, te da una seguridad, te da algo, como no me acuerdo quién estaba diciendo el otro día en una entrevista. Pedro. Sí, todo, todo, Pedro. Yo no me acuerdo todo ser Pedro, güey. Ya sabí la neta. Estaba diciendo eso de que, por ejemplo, ¿para qué me sirvió la escuela? Para saber cómo pararme, para saber qué hacer con el público, cómo enfrentarme al público. Y a lo demás lo fui agarrando yo con la experiencia. Así que algún día puedes hacer a tu mamá en grado superlativo, así de que no. A vetarme los vegetales también ahí. Que de hecho es una escena que todavía tengo grabado. O sea, le había traído elotes y todo y solo vi cómo se desmoronaron. O sea, cómo se portaron a la mitad. Pero no te pidió elotes, güey. Sí, me pidió. Me pidió elotes, papa, y ¿cómo se llama? La prima de la lechuga, la... Repollo. El repollo. Todo eso lo vi en el piso acá. Y solo me ven a mí llorando acá del coraje. Porque tardé como una hora en escoger todo eso. Tienes motivación para un guión. Fíjate que sí, sí. Pues tú escríbelo ahí, plasmalo. Todo bien. Todo bien. Oye, justamente eso es un tema muy interesante. El crear algunas obras, ¿han sido por recuerdos tuyos? O una imaginación a lo mejor a un futuro que no existe, hipotético, o situaciones hipotéticas. O simplemente la creatividad te viene y me voy a bajar a sentar y a escribir lo que viene. O si hay obras que tú digas, vienen de mis recuerdos. O vienen de un recuerdo alterno que yo le agregué más cosas para que la historia fuera más interesante o algo así. Sí, pues es un poco de todo. Todo eso que mencionas. Por ejemplo, he escrito la primera obra que hice sobre Emiliana de Sobeldía, sobre la maestra Emiliana. A raíz de tu primer recuerdo. Así es. Ok. Sí, sí, sí. Y Emiliana es un personaje que existe. Entonces me documenté. Leti Varela, que ojalá que un día la puedan entrevistar aquí. Es una mujer muy inteligente. Leti Varela. Leti Varela. La lo anotamos de una vez. Leticia Varela. Genial. De unos temas impresionantes. Bueno, ella fue asistente de Emiliana en Sobeldía muchos años. Escribió un libro, me apoyó. Yo me documenté con maestros y exalumnos de ella. Pero además de que es una persona que existió y que dejó huella aquí, también le metí mucho de mí, Emiliana, en mi relación con mi madre, por ejemplo. Yo encontré cierta similitud, paralelismos y le metí un poquito en esa sensibilidad que tú puedes ver en la obra, que es mucho el cordón umbilical con su mamá. Y le metí mucho. Aproveché eso ahí. Porque, repito, vuelvo a lo mismo. Tengo que partir de mí para que de alguna manera sea creíble o llegue a ser interesante. En mi caso. A lo mejor hay otros que les funciona cero partir de ti, ¿no? Entonces, así. Es un poco de todo eso. Y obviamente el pasado siempre me va a nutrir, como ya lo comenté ahorita, siempre me nutre. Me interesan mucho los temas como rescatar, decir, esto fue en tal época, me gusta que lo vean y ver qué opina la gente. Y a lo mejor no les interesa, pero yo empecé a hacer teatro por mí. Yo no empecé porque quería estar en el escenario y que la gente me viera. Yo empecé para hacer cosas que yo quería ver. Por eso, por ejemplo, Las dragas, que fue la primera obra con temática drag queen, que si ya se habían vestido de mujer antes, obviamente que se habían vestido de mujer muchas veces porque es un recurso muy usado. Pero la primera obra temática drag queen tratada con cierto respeto al tema y que hay dos personajes transexuales que se enamoran dentro de la trama y todo esto, fue Las dragas, mi obra. Y la hice porque yo quería verlo en escena. Entonces, también parto de ahí de lo que yo quiero ver y así empecé en el teatro y esa sigue siendo mi promesa. ¿Qué quiero ver yo? Ya si a la gente le gusta o no le gusta, pues ya es su pedo. Pero pues es eso. Está muy interesante eso que dices de las... Así se llamaba la obra, Las dragas. Las dragas. Las dragas. Porque dices, la primera obra viéndola de serie o del lado del respeto, porque históricamente en los medios, al menos en la comedia mexicana, el personaje de alguien homosexual o transexual o que se viste de mujer es visto como de risa e incluso hasta exagerado, pues de... Como que todos tienen que tener el mismo tonito y aunque sea parte de la comedia o no, pues al fin de cuentas también puede llegar a ser ofensivo. Entonces, ese verlo como del lado del teatro como algo más carnal, vamos a decirlo, pues está padre porque le das un giro de tuerca a lo que se estaba haciendo históricamente en todos los medios de comunicación. Así es. Y ese es el compromiso social, porque el artista siempre tiene que tener un compromiso social, tienes que decir, tienes que saber qué quieres decir. Sí, esto me gusta a mí, pero voy a decirlo de esta manera para que deje algo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos autores heterosexuales que han escrito personajes homosexuales, lesbianas, todo esto, y entonces, ellos lo hacen desde su visión, por eso el homosexual siempre era como el payasito, porque también era lo que conocían en su entorno, porque llegaba el homosexual, el gay, a la fiesta en la vida cotidiana de cierta época y tenía que ser como que el chistoso, ¿no? Y siempre como que joteando y como que metiando este rollo para ser aceptado, porque de lo contrario no cabías en ciertas reuniones heterosexuales. y entonces a partir de ahí los autores empezaban a escribir pues viendo lo que ellos conocían de ser este tipo de personas, hacían esos personajes y por lo tanto que resultaba personajes acartonados que se repetían una y otra vez, ¿por qué? Porque era resultado de su experiencia que ellos tenían, tampoco es como que ellos decían lo voy a hacer para humillarlos, no, no, no. Entonces, necesitaban alzar las voces personas del contexto LGBT que dijeran vamos a escribir, que obviamente no soy el primero, ya vienen muchos atrasos, Carliera, muchos, este, y que, y alzar las voces y escuchar las voces, ¿no? Y ver en el contexto en el que yo me desarrollé de pronto y que empezó a surgir ahorita que mencionaste la transición, que está tan de moda la palabra transición en muchos sentidos, no nada más en el género, este, pues llegué a eso, ¿no? A decir, esto quiero decir para que empezara a tratar así y han surgido también muchos otros movimientos, dentro del movimiento otros autores. Y aquí al menos, vamos a magnificarlo un poco en Sonora, siendo, pues a lo mejor un estado todavía que estamos medio perdidos en ese tema tanto de inclusión o somos un estado todavía machista y tradicional. Cuando tú sacas la obra, no tuviste quejas o no tuviste como, obviamente, pues no le vamos a dar gusto a todas las personas, pero debe haber personas que a lo mejor muestran más su inconformidad por el mismo sistema que tienen de antes, de decir, es que si no era antes y yo soy hecho a la antigua y así. ¿No te enfrentaste como a esas situaciones? Fíjate que no, fíjate que no, porque resulta que yo mido un 87, con tacones, pues dos metros y la peluca dos cincuenta ya. Entonces, yo cuando llegué a salir en drag a la calle, porque ese era un ejercicio mío, él decía, voy a hacerlo, y así. De hecho, llegué a hacer performance en las primeras marchas que hubo, me invitaban muy seguido a hacer performance y todo este rollo. Y ahí andaba yo y pues con esta altura, con mis proporciones y yo nunca cambio la voz, yo hablo como hablo y no es como que no me gusta. Y la gente se acercaba y desde que llegaban, a lo mejor por miedo, se quedaban como de que y las esposas me decían, ¿se puede tomar una foto conmigo mi esposo? Y el vato nunca fue como de decir alguna o de denigrarme o de para nada, siempre fue con respeto, con respeto. No sé, pero ya empezaron a ver todo este merequetengue, esa palabra que está de moda y me encanta. Ya es medio señores. Pero últimamente en un meme la sacaron, la resucitaron, me gustó mucho. Qué bueno, porque sí me tocó cuando yo estaba a los seis años. Sí, el merequetengue. El merequetengue. Pues ya se empezó como, luego ya estaba RuPaul Drag Race que tenía sus primeros programas ya. Entonces yo no recibí eso, ni la gente que estábamos en la obra recibió eso. No sé los demás que hayan hecho el ejercicio este de salir a la calle y de hacer sus cosas para ir al antro nada más. A lo mejor ellos lo viven de otra manera. Sí, claro. Yo desde el teatro, no. Ok. Mencionas, has hecho maquillaje y tú te has maquillado o recibes, o bueno, o sea, la sesión de maquillaje, ¿alguien más te la ha hecho o tú te la haces propiamente? No, yo me maquillo, sí. ¿Y cuánto tardas más o menos en maquillarte? Igual, o sea, el maquillaje que te haces, ¿lo haces para representar algo? ¿Tratas de dar como que, no sé, algún mensaje subliminal o no sé? No, la idea original mía de hacer drag es mi mamá, ya era mi mamá al escenario, ¿no? Ajá. Así empecé. Entonces yo siempre he tratado de hacer, de dejarme un poquito parecido a mi mamá y mis referentes que son Cher y todo eso conforme a mi época. Y eso es lo que yo busco. Nunca me ha gustado para mí el drag ese de que parecer extraterrestre o que parece con la cara ¡Uy! ¿No le hace verdad sonar? No, lo voy a quitar. Quítale el sonido, por favor. Es muy exitoso, la verdad. Y va a estar sonando mucho. Entonces así, no, nunca, nunca lo he hecho. Sí me gustaría a lo mejor algún día hacer algo, algo así, no que vaya más, dar más miedo y esas cosas. Me gustaría. Ok, perfecto. Cuando aprendiste a maquillar, o sea, entiendo que a lo mejor fue un tema de ¿para qué le digo a alguien que lo haga si yo lo puedo hacer? Y volvemos a lo mismo, ¿no? De que creo que me gusta más como yo lo hago. Pero, ¿quién te enseñó a maquillarte? Yo, yo. En el teatro, yo solo y bueno, entré, estuve un semestre en el teatro pero luego me reprobaron y ya no seguí. Y yo fui aprendiendo solo y en el maquillaje también yo solo. Yo trabajaba un tiempo con ocho mujeres, nueve eran. Y a ocho de las nueve yo las maquillaba casi todos los días y las dejaba muy mal pero apenas así no conmigo. Así es. Y en mi momento pues yo era de los que mejor maquillaba para, así, para travestis y eso. En su momento pues que muy padre. Ahorita ya me rebasaron por muchos, muchos de los que están ahorita, ¿no? Que tienen 20 años y que ya nacen maquillándose algunos. Este, pues, pues ya obviamente yo los veo y digo uy, qué padre le hace esto, qué padre hace aquello. A ver, enséñame. Ay, y qué chido ese movimiento. Y creo que es parte de los artistas en general, ¿no? Pero en el teatro creo que tienes que ser súper polivalente y tener la mente súper abierta a los retos, personajes, a salir del cuadro y hacer más cosas. Ese miedo ni vergüenza es como que tienes que ser valemadrista y darle, dar todo por amor al arte. Pero, ¿cómo sales de ese miedo y cómo te haces valemadrista siendo parte del teatro? ¿A qué miedo a qué? O sea, lo que dice Pedro de... A las burlas críticas, etcétera. O el pararte en un escenario no es fácil nunca, incluso micrófonos y cámaras también de algún modo te pueden llegar a... Intimidar. Intimidar. Pero, ¿cómo brincas esa barrera de que ya estoy en un punto en que ya no me da miedo, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer el personaje que yo quiera y me vale el mundo? Bueno, en el escenario lo que me da miedo es obviamente no entender al público esa noche, porque cuando te paras con la experiencia vas dándote cuenta me va a recibir bien, no me va a recibir bien, tengo que esforzarme más por este lado, tengo que ver qué rollo, porque siento que el público se está durmiendo, porque siento que no empatizo conmigo rápido, porque le caí gordo, no sé, y tú tienes que ver cómo resuelves ahorita para caerle bien, y si de plano ya a los primeros que siete, ocho minutos no les caíste bien, pues resígnate, entonces ahora que te recuerden porque les caíste muy gordo y vele, ve cómo tú le haces pero el público te lo tienes que echar a la bolsa. Igualmente me han invitado de jurado bastantes veces a concursos drag y todo eso y es lo mismo, o sea, las drag me terminan odiando pero nunca les he hecho tierra por completo, es algo así nomás, pero el público, por ejemplo yo digo, el público pagó por venir a ver el show este, esto es un show, es como un programa de televisión, entonces el público se tiene que entretener y mides cómo está la raza, está respirando, qué quieren, para dónde se va y en un momento quieren irse contra ti, bueno pues dale recursos para que se vayan contra ti y te digan, no, estás todo tonto, y dices tú, bueno, pagaron por decirme tonto y al ratito, a ver cómo le haces para alivianarlos, es parte, si sientes respirar al público y por ese lado la experiencia es lo que me va diciendo, está el miedo pero cómo lo voy a controlar y por otro lado en mi vida personal nunca me ha dado miedo salir y demostrar lo que soy, yo siempre he sido abiertamente gay y todo eso y nunca me ha dado pena pese a que vengo de una formación cristiana de morrito y tú te sabías de haber muerto ahí, tu familia, de mamá, soy gay, mi mamá, fíjate que ella, y yo tuvimos un lenguaje en el que no necesité decirle nada y ella como que me decía aguántala, o sea, mejor así déjalo, o sea, ya lo entendí, no tienes por qué decirme, y yo estuve de gusto con eso, nunca tuve la necesidad de salir del clóset, yo simplemente me ejercí cuando tuve a mis parejas y yo las llevaba a la casa y esto y esto y esto y una vez me acuerdo que fuimos de viaje y me decían mamá, cuídense mucho, ¿no? como marido y mujer y entonces ya ella lo asimiló y así fue, nunca vi la necesidad de hacerlo y lo que sí cuando me da cosas es cuando que de pronto, ¿no? que llego a algún lugar y que veo que una muchacha como que, no sé, se empieza a coquetear con uno y dices tú, ay, ¿cómo te explico? y así, y ya. Más que pareja vamos a terminar siendo mejores amigos, ¿verdad? Y así pues en esa cosa, pero sí, con respecto al miedo eso. Ok, y ahorita, perdón, Pedro, te la voy a dejar, te la voy a dejar. Ok, ok, porque me veo motivado. Algo que quiero saber, yo por ejemplo, me han maquillado tanto para interpretar a personajes, sea pues mujer o gay o igual para exposiciones en la escuela, pues me tocó representar, bueno, salir representando vaya la cultura mucho, ¿no? No sé si la conozcas. Sí, claro, sí. Y yo siempre he tenido una pequeña, molestia con el maquillaje de que para empezar el delineado, no sé cómo se llama el que te ponen aquí, la verdad no puedo, o sea, de que me gana mucho, o sea, tengo mucha sensibilidad de que no puedo, o sea, o igual el maquillaje en las cejas, en sí el maquillaje me molesta igual, o sea, la ropa o algo. ¿Tú no has sentido molestias al estar, ¿cómo se llama?, interpretando un personaje o al estar vistiéndote de drag, o sea, ¿no sientes molestia alguna de usar maquillaje, usar alguna ropa que dices, oye ya, o sea, esto, ya quiero salir de este papel? Sí, antes, ¿tú eres actor? No, pero participó en el sketch, ya no te cuadrono de que te digas. No, es que como dice Colón, yo digo, ah, entonces eres, también eres. No, sí, sí me molesta antes, ya una vez que estoy en el escenario se me olvida, o bien utilizo esa molestia como parte del personaje, por ejemplo, había unos zapatos palobo feroz en la compañía de teatro infantil que eran de otro actor, toda la vida los interpretó él y cuando me toco cuenta de interpretarlo a mí, había cosillas que me molestaban de ahí, pero nunca se lo quité porque yo digo, no, pues es que esto es lo que me cambia el paso, esto es lo que me da como esa cosilla, lo utilizo, pero sí me pasa lo mismo, que de pronto o que empiezo a moquear y que si siento cada ratito como que me quiero estar rascando, sí, sí me pasa, pero en el drag es tanta la adrenalina cuando llegamos a hacer las obras de teatro que estamos, que tardito ya se te olvida y con eso lo controlo. Y creo que también en el teatro te enseñan a cómo improvisar sobre la marcha, como tú dices, de tener que aprovechar el recurso que te está haciendo daño para atacar y que hacerlo parte de la obra. Sí, pues hay muchas cosas que lo vas aprendiendo cuando ya estás ahí frente al toro, frente al público, eso es lo mejor, sí, por ejemplo, yo siempre he dicho lo ideal para que aprendas a actuar es actuar, no estudiar, bueno, sí, estudien, pero pues este, donde vas a aprender es ya metiéndote, antes recuerdo que había unas dinámicas en algunas escuelas de actuación donde no los dejaban actuar, y te querías invitar a un estudiante a participar en una obra, le decían, no, porque te vas a, y yo, no, pues es que para que vaya entendiendo, primero para que vaya entendiendo cómo es el teje de maneje, cuánto se le va a pagar, cómo está, si algún día quieres producir tu propio teatro, porque en el caso mío, el Ballesteros, por ejemplo, y muchos otros que nos producimos, aquí yo en Sonora yo creo que todos nos producimos a nosotros mismos, nos autogestionamos nuestro trabajo, pues tienes que ir entendiendo esas cosas, y cuando ya te mentes en el ruedo, y algunas otras cosas que te iban asustando como de que, ay, no sé si el público me va a recibir, ya lo va quedando como en segunda parte, porque ya te preocupa más que va a estar el vestuario, no va a estar, no me lo han entregado, y ya al ratito llegas al escenario y te quedas como que, ya, ya es hoy, ya es ahorita, y es muy padre, muy bonito, muy gitanesco, y el, y el, gitanesco, yo para eso, el teatro es muy noble, entonces, cuando tú te autoproduces todo, o te gestionas, mejor dicho, el recurso para hacer una obra de teatro, ¿cómo lo vas consiguiendo? ¿O te vas haciendo de contactos? ¿O cómo llegas a financiar también los proyectos? ¿O en su momento, a lo mejor, como lo hacías, cuando recién ibas a empezar? Pues ahora sí que eso marcó mucho, y marca tal vez el estilo de muchos, y hay un, hay un porqué, es una explicación básica de por qué el teatro a veces es tan minimalista, porque no hay lana. Dale. Sí, porque uno cuando está morrito dice, y aquí le voy a poner unas escaleras, y las escaleras van a estar girando mientras, ¿no? Pero cuando ya llegas y que dices, no, yo voy a pagar todo. Hago un pequeño paréntesis, en el teatro no hay lana, ¿no? Pero hablamos de México, o en general, universalmente, o sea, en todos los países. Yo digo que todas las compañías son independientes, porque si hay lana, si te vas a los trabajos de la Unison, pues obviamente que hay lana, ¿no? Y si te vas a otros, a lo mejor en las academias, hay lana. Le piden a los papás lo que te tugana, pero hay lana. Pero cuando tú te gestionas, así sea en donde sea, pues vas a optimizar las cosas con un cubo. Con eso vas a resolver, ¿no? Y ya no van a escalar, no, pero va a estar este cubo. Ya. Ah, no, sí, Entonces, por ahí viene el, es minimalista. Ok. Yo, de preferencia, porque con eso resuelvo, sí. Algo que me brinca también es, ahorita que dijiste lo de las escaleras, no sé por qué en mi mente me trajo una torre tipo Rapunzel, yo creo que hace ratito estamos hablando de Shrek, yo creo que por ahí medio. Existen las compañías que se dedican a crear utilería, ya sea para teatro o para cine, o cada quien crea lo suyo, como les da Dios a entender, o contratas, no sé, alguien de artes plásticas para que te haga eso y lo pintan, o sí existen compañías que se dediquen a eso y que tú puedas marcar a una tienda y decir, oye, tienes dos cielos y una torre y una bicicleta, así funciona, o sea, existen ese tipo de cosas de lo que vemos en el teatro o no. No, yo aquí no sé, a lo mejor ya está, ya hay alguien que lo se dedica a hacerlo, hay escenógrafos, hay gente que se dedica, por ejemplo, Edgar Sendejas, que estaría muy interesante también que lo entrevistaran, Edgar Sendejas, es otro, es un, es artista, se dedica a hacer la escenografía y en cine es el director de arte y todo esto, tú le pides, ahorita no va a poder trabajar conmigo porque trae mucha chamba, porque se juntó la fiesta de Petit, se juntó todo eso, pero yo quería trabajar con, en esta obra que estamos montando, no se va a poder, pero tú le dices, y él te va diciendo, no, pues qué tal, yo dices, pues lo quiero armable y desarmable porque mi carro está chiquito y para que, no, y entonces él se dedica a eso, hay otras personas que también hacen, por ejemplo, Lizanny Martínez que hace vestuario, Alejandro Huerta que hace vestuario, toda esta gente son como independientes que fueron encontrando su camino, su camino dentro, que también hacen teatro, son actores, actrices, pero que encontraron esa, esa bifurcación y por ahí se metieron también. Ok, claro. Antes de hacer teatro, bueno, más también de lo que me dijiste, que si yo hacía teatro, yo pues hacía sketches, los sketches también te pueden encaminar a pues hacer teatro o ser actor acá, o sea, así como tú, de tu nivel. Sí, 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 pues de hecho los sketches son en México, antes era la carpa, ¿no? La hora pico, puedo decir. Sí, 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 la hora pico, antes los sketches eran en el teatro, porque en la carpa, antes Amparito Rosamena, otros, este, Palillo, algunos artistas de antes se dedicaban a hacer sketches y en el teatro, y como era teatro de revista de variedades, entonces se metían al sketch y todavía no está la vedette y todavía no está el cantante, bueno, pues alárgalo, ¿no? Y sabes cómo eran, lo hacían nada más, este, vamos a entrar, es de un muerto y tenemos que terminar diciendo, pues mejor me voy a pie, ¿no? Así, así era, y se metían. Improvisado todo. Y es una experiencia de Amparito Rosamena donde ella contaba que ya fue, eso hace mucho tiempo, es actriz muy, ahí ya no la podemos entrevistar entonces. No, ya no, este, Amparito dice, Y de pronto entraban y resulta que el compañero se metía en un ataúd y esto y esto, y iban armando como las mismas cosas que tenían en la escenografía ahí atrás y terminaban, no sé, todo el mundo peleándose porque el muerto y que mejor acá, que no sé qué, que por la herencia y terminaba el puerto levantando y se decía, pues mejor me voy a pie, ¿no? Y ahí, y la gente pues, se moría de la risa porque ya sabían que estaban improvisando y que la magistralidad de ellos, hablo de sketch para TikTok y todo eso, me resuena mucho al pasado y digo, qué chido que lo estén haciendo. Digo, porque yo pues, o sea, también de hecho participé en la pasión de Cristo, ¿no? O sea, la típica que se hacen en Pascos, etcétera, y pues, Los Viacrucis. Los Viacrucis, ay, sí, sí, sí. Ay, güey, qué güey, qué güey, ¿no? Casi, casi llegué con Mel Gibson ahí, ¿no? No, pues sí, es un retrato de la pasión de Cristo porque la palabra pasión viene de, está anclada al sufrimiento. Bueno, participé en Viacrucis, en sketches, etcétera, etcétera, y ya pues, estando aquí ya en la carrera de universidad, he participado en cortometrajes y de hecho, por gracia de una materia, no sé si se te venga un recuerdo de esto, que fue ahí de donde te conocí. Ah, no manches, sí. De hecho, no sé si se vea, es un cortometraje en el que tú saliste, de hecho, me tocó de tarea de que me dijo el profesor, vean estos cortometrajes y califíquenlos, etcétera, etcétera. Creo que ya sabes de quién maestro hablo. Sí, sí, sí. Y pues bueno, fue que te conocí y dije, wow, qué bien actúa, qué bien actúa, mis respetos y todo. Y ya también participé para hacer cortometrajes así de esta página de YouTube y pues la verdad, o sea, mi actuación no la califico tan alta y todo, pero sí, o sea, es como que digo, dame un papel y hago lo mejor de mí para protagonizarlo. Pero bueno, has estado en teatro, etcétera, etcétera. De cámaras, ¿en qué partes has estado? O sea, en cine, en cine, no sé, cine, series, etcétera. Pues cine. Más, más, sí, pues cine. ¿En qué producciones cinematográficas has estado? Pues he estado en El Pozo de Santiago Manríquez, he estado en otra de Santiago Manríquez que se llama Goldfish, he estado en, pues estuve de extra, pero no, no cuentan, de extra no cuentan, con Diego Luna, pero no cuentan. Pero es parte de la formación también. Sí, y aprendí que no debo llevar sombrilla, que nada más los que pueden traer sombrilla son los titulares, los protagonistas. Sí, mucho ego. Pues a mí me quitaron la sombrilla, no afectaba, no salía cuadro, yo estaba acá, donde estaban todos, para que nadie, yo estaba con sombrilla y se estaban cubriendo los otros compañeros alrededor, y fueron y dijeron, no, no pueden traer sombrilla. Y a ellos, el que nos dijo no pueden traer sombrilla, fue y cubría, ¿no? Al actor principal con su sombrilla. A lo mejor un celo, ¿no? De sombrillero. Ajá, pero ¿por qué? No, aquí nadie va a ser más exitoso que yo. Sería clasismo eso. No, es que sabes que creo que es, a lo mejor es un tema de, justamente, de los principales, ¿no? A lo mejor sí es un tema de, como de, respetar la figura. Y va a ser un caso medio alejado, pero me recordó, en la lucha libre hay una anécdota con un luchador que se llama Demis, que lo sacaron del vestuario, porque él estaba comiendo con todos los luchadores que tenían, este, pues más tiempo, más jerarquía, vamos a decirlo. Lo sacaron del vestuario y el vato tuvo que comer durante años, perdón, cambiarse durante años fuera de los bastidores de los luchadores. Entonces, el vato dice que él se estaba cambiando afuera de los camerinos y la gente pasando, ah, Demis, y él cambiándose porque iba a luchar, porque los mismos personajes estelares lo sacaron por temas de un celo o de darle como la novatada, vamos a decirlo. No me des que se alcanzó su popularidad porque se cambiaba afuera. El vato terminó siendo, sí, sí, y el vato terminó llegando a ser cara de la lucha libre, de la gringa, de la WWE y terminó siendo una figura y ahorita es uno de los veteranos que está apoyando al talento joven de las mismas luchas, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ir por ahí también, un tema de jerarquía puede ser o de aprende dónde está tu lugar mientras eres joven. Pues a lo mejor yo no le vi la utilidad a esa prohibición. Por ejemplo, en Televisa, cuando estuvimos en una novela que vino Mentir para Vivir, creo que ahí estuvimos y me tocó tener diálogo con algunos de los actores ahí. Entonces, me acuerdo que nos ponían en un camerino y ahí yo me cambiaba, yo me codiaba con todos, o sea, los macizos, los protagonistas, yo me cambiaba con ellos ahí. De tú a tú estaba viviéndola. Y me dio tanta pena porque la gente me veía salir del camerino junto con ellos y nos veían con cara de, sí, claro, es fulano de tal, claro, y me veían a mí, sí, sí, es este güey y el de, él salió, y el de, sí, sí, es como, y me dan ganas casi de decirle que me recuerdo, iba el, el vato ese que hizo el Conde de Montecristo, uno grandote, más alto que yo, cabello largo, estaba en esta novela y yo volteé y le dije, con la mirada así como que qué le digo, no, y él entendió y dijo, invéntate lo que quieras, y me dijo, estuvo muy padre la experiencia con ellos. Soy Adrián Uribe, así acá, pues esa, esa en televisión pues fue esa y otra de, ahí estuve más de extra en otra novela también, pero, pero en cine me gusta mucho la actuación y la manera de dirigir en cine porque he coachado actores para, para algunos, trabajo con Sucede González, con Morritas Films, con algunos, con Arctic, Arctic, Arctic Films, es no, de Ari Figueroa, algunos lentes rosas y he coachado a sus actores pero me gusta mucho la manera de dirigir a los actores en cine porque ahí es como cambiando el contexto completamente, tú puedes venir y decirle, este, la escena no, puede ser como que una escena de asco y tú simplemente cómo lo resuelves, le dices a la actriz, ¿te gusta la toronja? No, no, ah bueno, pues imagínate que mordiste una toronja y lo que sientes, entonces la actriz llega y hace, no, porque se imagina la toronja entonces ya ella siente como la repulsión al otro personaje, entonces eso está muy padre, porque como Luis Buñuel dirigía, él tenía muy claras sus imágenes, como él editaba también, tenía muy claro la edición de la película y cuando me permiten involucrarme dentro de cómo van a ser las tomas, yo llego y pregunto, ¿cómo va a ser la toma? ¿de dónde va a estar la cámara? esto y esto otro y cuando los actores, los compañeros con los que trabajo son muy generosos, me dicen, no, que sí, aquí está esto, esto otro, entonces ya sé más o menos Luis Buñuel hacía eso, esto va a ser la edición, aquí va a estar la toma, solamente quiero esto y no me importa, Katy Jurado por ejemplo que fue la primera nominada al Oscar en su época mexicana, dice, a mí no me gusta trabajar con Buñuel porque no te deja fluir, ¿por qué? porque él tiene tan claro lo que quiere que nomás te dice, aquí haces y ya, ¿sabes cómo? y con eso resolvió y al final se ve magistral, dice ella misma, pero qué chiste, pero bueno, es parte también de un buen director, ¿no? y así pasa, como por ejemplo con la técnica del estornudo, entonces dices, tú vas a trabajar con una actriz que es virgen, ¿se puede decir virgen aquí? sí, tú vas a trabajar con una actriz que es virgen y tú le dices, y tú le dices, no, pues esta escena es un orgasmo, ¿no? y la actriz, pues cómo le dices, no, porque supongo que nunca, entonces, este, tú dices, bueno, a ver, ¿has estornudado, verdad? sí, sí, a ver, estornuda, entonces la actriz es como, sí, aquí, sí, a ver, ahí está, ¿no? ahí lo tienes, ella es como, eso es, eso es lo que quiero, a grabar, ¿no? eso es muy interesante en cine, la manera de cómo resuelves es más padre, por eso que ya el hice a Parísio, pues triunfó, y ha sido, ¿por qué? porque este vato dijo, pues yo quiero una que se parezca y quiero que haga tal cosa, y pum, ¿no? y por eso es que ahorita está el movimiento este de que ya no estoy pidiendo a Marlon Brando, ya no estoy pidiendo al Pachino, ya no estoy pidiendo esas actuaciones donde te rompían los dientes para parecer, ¿no? ¿cómo se llama? Shia Labu, este vato que todavía trae ese merequetengue por dentro, y ahora los directores están escogiendo gente que se parece al actor, y que se parece, bueno, al personaje, entonces por ejemplo, él nunca ha actuado, él nunca ha actuado, pero se parecen, y ahora ellos van a ser la nueva pareja de idiotas, ¿no? porque le quedan muy bien, gracias, como anillo al dedo, ¿no? como anillo al dedo, entonces ya está, ¿fue bueno o malo? no sé, estoy confundido, tómenlo como un halago, entonces por ejemplo, este, pues así, ¿por qué? porque ahí está este recurso, estas técnicas, que ya la han usado desde mucho tiempo, te hablo que Luis Muñuel, pero ahora ya le pusieron otros nombres, en fin, entonces este, es muy padre, es muy bonito, es muy divertido. Y está chilo eso, justamente era algo hacia lo que íbamos, bueno, antes de eso, ahorita que dijiste lo de Morritas Films, ya tuvimos a Melio Obregón también con nosotros, entonces, nos explicó un poco también de cómo, o sea, hacer de que, si el personaje va a llorar, ¿cómo tienes que hacer el sentimiento, o sea, de traer un recuerdo para hacer que el personaje se sienta que está llorando con el método, ajá, sí, nos dio una masterclass también, por eso nosotros traer artistas, porque nos enseñan, y ya nosotros somos muy felices con eso, y ya salimos acá en una película y todo, está muy padre, está muy padre, pero también en cine lo puedes hacer, bueno, el método se me hace que puede funcionar, en teatro imagínate una actriz, un actor que está interpretando y que utiliza su recurso ese de acordarse y llora, ¿no? Para la cuarta, a lo mejor ya la liberó, ya sanó, porque el teatro es terapia, el teatro es terapia, entonces, ya lo liberó y ya no va a querer llorar, ¿por qué? Porque ya sanó, ya perdonó a su papá lo que le dolía, ya lo sacó, entonces a veces digo yo, no necesito que llores, quiero que parezca que estás llorando, quiero que me trates de convencer a mí de que te duele, en realidad de que me duele, hay una anécdota que me gusta mucho a mí, y ya la he platicado a veces, esta es un crítico de teatro allá en Broadway, y entonces iban a presentar la misma obra en dos teatros distintos, con dos actores distintos, obviamente, entonces dijo, ¿sabes qué? Pues qué magnífica oportunidad, entonces la obra era temática del VIH, en una, el actor tenía VIH, VIH de verdad, y en la otra, el actor no tenía VIH, entonces, o sea, es decir, el personaje tenía VIH, y el actor que lo interpretaba también tenía VIH, ¿me explico? Ya, 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 ¿otra vez? Te vi un ya como de que no, güey, solo le das armas para que nos diga más argumentos de la pareja de Jotá, no, 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 para nada, con todo respeto, no, pues, este actor, bueno, el personaje tenía VIH, y dentro de la trama de la obra le decían, en la obra le decía al doctor, al personaje, tienes VIH, ¿no? Entonces, el actor, ese como que, ay, no puede ser, ¿no? Y el actor, en realidad tenía VIH, ese que lo interpretaba, ah, qué buen actor, no, ¿sabes algo? Que también alimento más de que somos la pareja de idiotas, ¿no? ¿Cómo? No, no, bueno, de los socios, ¿cómo nos dijiste ahorita? Sí, una pareja de idiotas, bueno, es que también, o sea, es como que, en clase me preguntan algo, y yo de que, contesto y de que me dicen, ándale, sí, y yo de que, ¿le atiné? Te dan el avión. Oiga. Ok, entonces, sí, sí, volviendo al tema, las reacciones eran distintas, porque una era genuina, porque se recordaba el momento, Sí. en el que le dicen, que tiene VIH. Ajá, al otro actor que no tenía VIH, bueno, pues fue a ver las dos obras, ¿no? Y resultó que el actor que sí tenía VIH, no le llegó a erizar la piel, y el que sí le erizó la piel, fue el actor que no tenía VIH. Ok, al revés, claro. tuvo la oportunidad de entrar a los camerinos, entrevistarse con cada uno, ¿y qué recursos usaste? Y entonces, el que tenía VIH, dijo, pues, mi experiencia personal, ¿no? Ok, y fue con el otro, que era un latino, y le dijo, ¿tú qué experiencia usaste? Y ya el otro se volteó y le dice, cuando llegué a Nueva York, este, mis tierras son muy calientes, y resulta, Guatabampo, de hecho, este, mis tierras, no sé, puertorriqueño, era no sé qué, ¿no? Que caribeño, así, pues, y dice, ya sé, no estoy acostumbrado a tanto frío, sí, y cuando llegué a Nueva York, yo no tenía nada dinero, nomás me alcanzó para rentar un cuarto, que el baño, donde me bañaba, tenía un hoyo, y no había agua caliente, entonces, cuando me llegaba, me caía el agua fría, al cuerpo, yo sentía el frío, y me estremecía, entonces, cuando a mí el doctor, en la obra me dice, ¿tienes VIH? Yo uso el recurso, de cómo me estremecía el agua, cuando tocaba mi cuerpo, y eso es lo que uso, entonces, dice, guau, entonces, por eso digo yo, no me importa que de verdad llores, que de verdad, quiero que parezca que llores, quiero que parezca, que me hagas creer a mí, porque no quiero que te me desgastes, pues, de aquí a, supónle que llegamos a 100 funciones, que apenas, unas cuantas obras, aquí en el privilegio, a las 100 funciones, a lo mejor, no vas a llegar, vas a encontrar un recurso, puedes empezar con el método, utilizar ese, en donde vamos a llorar, y ya después vas hablando tu propio método, y tu propio recurso, y ya después lloras, o parece que lloras, y al frente le sigue conmoviendo, todo recurso es válido, muy interesante, mande, todo recurso es válido, todo recurso es válido, y es que también, muchas veces llora, y a lo mejor, alguien que no estamos metidos en el medio, es de que, pero realmente, casi nadie llora, así es, o sea, si tiene que ser como que más vivo, pues el tema, como Pedro Infante, en la escena del Torito, Torito, Pedro Infante no estudió, Pedro Infante, citando nuevamente a Carlos Monsiváis, fue a la universidad de su propia vida, y encontró ahí, sus propios recursos, y entonces, es un, es mucha gente dice, no, es que no actuaba, pero no, o sea, te estremecía, y lo lograba, y esa escena, es de las más emblemáticas, en la historia, de la televisión mexicana, y bueno, del cine mexicano, así es, pero todo eso, aparte de que estamos fragmentados, ahorita al principio, mencionaba que, nuestros temperamentos subterráneos, que también vienen siendo, nuestras personalidades, somos muchas cosas, dentro de un ser, de un mismo ser, y somos muchas personas, entonces, por eso yo siempre digo, este, analízate, obsérvate, tú no eres la misma persona, cuando estás aquí, en el podcast, frente a la cámara, ni tú, que como cuando estás, en la fila, donde te sientes, que eres igual que todo, porque no hay cosa más democrática, que hacer la fila, para algún trámite, entonces, ahí es donde, no tienes la misma actitud, no tienes la misma actitud, cuando estás hablando, contra tu mamá, a lo mejor te llevas súper bien, pero de todas maneras, cuando estás contra tu novia, o contra tu novia, no tienes la misma actitud, entonces, observémonos, y siempre hago este, comento esto, el experimento este, de una fiesta sorpresa, ¿qué pasa con una persona, que es tan diversa, y hay mucha gente, que no le gustan fiestas sorpresas, como a mí, porque se secciona, y de pronto, está fragmentado, y con una persona es así, con otra persona es así, y no es hipocresía, simplemente, tu energía, me detona esta energía, y tu energía, me detona esta energía, y cuando te juntan, en la fiesta sorpresa, a todos tus grupos, de pronto, es como que, ¿quién soy? ya me quiero ir, ¿sabes? Eso que dices, me pasa mucho, porque es como que, yo tengo un conflicto, con mis cumpleaños, de que, llego a invitar a mis amigos, de la escuela, mis amigos de fuera de la escuela, y así tenerlos todos juntos, es como que digo, ay, o sea, tengo que estar como que, fragmentar mis tiempos, de que, cinco minutos para convivir con ellos, otros cinco con ellos, y así es como que, sigo el chisme aquí, y la cura, y acá es diferente, es como que, me tengo que repartir a mí mismo, para todas las, las clases, o sea, mis amigos de escuela, de fuera de la escuela, y familia, y es algo muy difícil para mí. Es difícil, pero, tú por ejemplo, que tienes inquietudes en la actuación, ahora que eres consciente de esto, obsérvate, y hazlo conscientemente, o quien sea, quien vaya a escuchar esto, quien quiera, que quiera meterse a la actuación, o no, porque también, esto es parte de tu terapia personal, que quiera simplemente, enriquecer tus personalidades, ojo, encuentras una herramienta, dices tú, como me gusta hacer, me gusta hacer, cuando estoy con determinada persona, y si llamo esa energía, cuando estoy en determinada situación, por ejemplo, a ti, quien te empodera en tu vida, o que cosa te empodera, el podcast, ok, bueno, va, entonces, cuando voy a ir a la entrevista de trabajo, tal vez voy a tomar la energía, y voy a mentalizarme en el contexto, de que estoy en el, en el, podcast, Simón, y ya cuando estoy con mi entrevistador, a lo mejor voy a poder fluir de una mejor manera, no me voy a sentir tan mal, o no voy a sentir que me ridiculice a mí mismo, ¿no? Y esas cosas, estoy observando, y ser consciente de cómo respiro, de cómo me muevo, ahorita mismo, ustedes, me preguntaron, tú consideras que el artista nace o se hace, ¿no? y no sé si observaron que después de eso, yo lo observé en mí mismo, que cuando iba a responder, me expandí, ¿no? Sí, 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 porque es un tema en el que yo, yo soy muy batalloso, en el sentido de, soy muy, batallo, me gusta mucho, me gusta mucho, debatir, entonces, cuando tocaste este tema, dije, ay, ya se va a poner sabrosa esta cosa, alguien va a decir algo que no quiero, mira, ajá, sí, este, ¿por qué? porque quiero defender un punto que a mí me parece importante, que me gusta, que es decir, sí, el artista nace, lo puedes pulir, lo puedes pulir, entonces, el irme observando a mí mismo, me ayuda también al tener, a ponerle ciertos matices a mis personajes, sí, justamente tu lenguaje corporal también ha ido cambiando a lo largo de la entrevista, ah, claro, al principio era como que, bueno, pues vamos a ver a la espera y ahorita ya estás, eh, alterado de una manera positiva, diciendo y, uy, me puedo alterar más todavía, tenemos cinco minutos, entonces, tú sabes, como lo hacemos, impones, la verdad, tu presencia impone, ajá, como que eres muy enérgico, o al menos, al menos, aquí en el podcast lo hemos vivido así, y era algo parecido, como que impones, y a nosotros como que también nos dio para arriba, pues, ahí está tu respuesta, yo no, como me conozco, no puedo llegar así con ustedes, porque a lo mejor me los puedo poner en contra, a lo mejor se me pueden poner con una actitud bélica contra mí, porque como ya los, como ya los intimidé, no, pues yo tengo que llegar sedocito así, ajá, cohibido, yo no sé nada, este es mi agua, miren, ni le he tomado, entonces, ya después vámonos, vámonos poniendo, obviamente no, no, no opacado, como decía el meme aquel, pero, pero pues dando también el espacio a las personas, porque también tenemos que medir a los interlocutores, ¿no? ir viendo cómo, cómo está el rollo, más acá, más allá, y aparte creo que tú tienes como una visión más abierta de leernos también a nosotros, incluso nosotros que te contactamos, que preparamos el programa, que vimos las preguntas, creo que tú también nos lees, de más o menos de, bueno, este vato sabe más, o va por aquí, va por allá, que piensa, es muy delicioso leer a las personas, ¿cómo puedes leer a la persona? vuelvo al estornudo, ¿cómo estornuda la persona? más o menos te dice, cómo va a ser en sus, cuando te lastimas, cuando te das con el dedo, ¿cómo reaccionas? más o menos así va a reaccionar en determinadas situaciones, en otros contextos que se parezca, que le detone lo mismo, o sea que mediante un estornudo puedes decidir, ver cómo es en el sexo, wow, si tú te lastimas el dedo, por ejemplo, puedo también darme una idea de cómo es en el sexo, cómo son tus caras, cómo son tus gestos, cuando dices wow, güey, cuando dices wow también, no, no, en muchos, en muchos aristas de la vida, pues no, ahorita estoy trabajando en un CAM, en un centro de atención múltiple para niños con educación especial, de educación especial, un beso a la directora, los ve cuando venía para acá, de hecho me dio permiso salir antes, porque dijo, sí, 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 está muy padre, Ana Cecilia Botello, muchas gracias, muchas gracias, y a todas las maestras de ahí, he aprendido mucho con los niños, porque son brutalmente honestos, o sea, yo llego y yo decía, pues clase de teatro les va a gustar, pero los niños no tienen ningún referente de teatro, es como de que, y simplemente se voltean y siguen en su mundo, y tú dices, no, porque mi ego, no, pero ahí no puede haber ego, exacto, ahí no entras con ego, ahí es como que, a ver cómo te reinventas, a ver cómo te reestructuras, para poder captar atención de él, de ella, de ella, porque son distintos, unos tienen TDAH, otros tienen autismo, y por ejemplo, al de TDAH tal vez le puedes decir, hey, no, pero al de autismo no, y están juntos, y porque le molesta el ruido, ¿cómo le vas a hacer hijo? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, yo siempre que voy al campo voy, porque digo yo, hoy vamos a aprender cosas, las maestras también tienen una energía muy linda, y los niños sobre todo, o sea, me limpian, yo no puedo, yo tengo que llegar ahí, como cuando entro al escenario con el público, yo no puedo llegar con mis pedos, yo tengo que dejarlos allá afuera, y con los niños igual, yo no puedo llegar, yo no puedo, ellos no me pueden percibir triste a mí, porque se los inyectas también, es lo que dicen, bueno, lo que me dijo una maestra de preparatoria, que por cierto le mando saludos, que siempre lo tengo muy presente, tus problemas personales, no los mezcles con el trabajo, así es, así es, y sobre todo cuando tienes, estás trabajando con personitas, que te pueden ver a ti como un referente en su vida, o sea, hace poquito, puedes influir en la vida de un niño, aunque seas el maestro, claro, hace poquito, el mejor halago que me han dado en toda mi vida, fue la mamá de uno de los niños, que dijo, mi hijo quiere ser como usted, y yo no manches, yo se miraron los ojos de la gara, y me ha sido, dijo, que responsabilidad, que responsabilidad, o sea, que bueno que no me he enojado, que bueno que no he hecho esto, que bueno que, no, y por ahí me quiero ir. Claro, y totalmente, y creo que si, si te gusta lo que haces, y pues tienes 22 años haciéndolo, lo vas a poder comunicar de una forma muy, muy buena, Marcos, se nos llevó el tiempo, se nos llevó la hora, se acabó el espacio, ya sabes que la tele también es medio acá, entonces pues se tiene que, que ir apagando esto, pero nos dio muchísimo gusto, que estuvieras con nosotros, y iba, me ganaste lo nostálgico, y lo emotivo, pero yo te iba a cerrar, cuando le comenté a un amigo de Manuel Quintana, que es actor de doblaje, que íbamos a platicar contigo en el Watchapory, me dijo, la definición de artista, es Marcos Maytorena, entonces dije, qué chilo que las personas te perciban también de esa forma, y creo que con esto podemos cerrar, y agradecerte lo que nos explicaste, lo que platicaste, y lo que nos enseñaste también a nosotros. Muchísimas gracias, no, qué frase, no, qué he hecho yo para merecer esto, muchas gracias, de verdad. Tu trabajo, hablo por ti, por ti mismo, totalmente. Una cosa que quería preguntar, las personas que quieran dedicarse al teatro, a la actuación, ¿se pueden acercar a ti? Para no matar ese sueño, no matar esa espinita que tienen. Pues para preguntarme, yo les puedo recomendar, por ejemplo, tal, qué quieres, qué eres carrera, qué eres esto, los otros, yo les puedo más o menos ahí, sí, claro que sí. Muy bien. ¿De redes sociales, dónde te pueden encontrar? Marcos Maytorena Arte. Marcos Maytorena Arte. Y ahí nomás, en el Facebook, Marcos Maytorena. Y en Instagram. En Instagram, Marcos Maytorena Arte. Ok. Muy bien. Nosotros nos vamos, no sin antes agradecerle a todo el equipo de la producción que hizo posible que Guachapuri y Televisa Sonora se escucharan y se vieran en este día más con el bebé Emilio Veró y su fiel escudero del pueblo erótico de Guatabampo, Pedro Valdés. Compártan los contenidos, síganos en redes sociales y nos vemos y escuchamos en la próxima. Un beso en donde ustedes quieran. Bye, bye.